Hola que tal amigos aquí MR Soto33 en esta ocasión les traigo una canción de Rafa Caro de Tercer Elemento una canción que me estaba pidiendo bastante estas últimas semanas así que pues les traemos el tutorial obviamente no va a ser exactamente igual porque la melodía original es en requinto en guitarra pero pues hicimos lo posible para sacarla muy muy similar a la melodía aquí en el teclado y pues ojalá les guste es lo suficientemente parecida como para que la vayan tocando en eventos, cargados echando ruedas con sus amigos y todo eso pero bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestro vídeo subimos más o menos 4 a 5 vídeos por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyarles con el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MR Soto Música les agradeceríamos si van y se suscriben pero bueno sin perder más tiempo la canción está en tono de la mayor y lo pueden empezar aquí la tres veces sol sostenido fa sostenido mi y fa sostenido dos veces lo que ya es la primera parte luego fa sostenido tres veces luego la dos veces y sol sostenido luego fa sostenido y mi re mi como pueden ver estos son los tiempos ponemos mucha atención en los tiempos ok cuando hacemos cuando hacemos todo el principio despacito lentamente otra vez la otra parte sería la segunda la siguiente parte jugamos entre dos sostenido y si luego hacemos el a tres veces y luego vamos a fa sostenido do sostenido y si luego vamos a hacer do sostenido re do sostenido si y la y luego pueden hacerle fa sostenido mi re do sostenido re do sostenido si y la y le pueden meter la preparación a tercera aquí usando la sol sostenido y do y aquí usando sol y si cuando hacemos el le pueden meter la preparación para que empiece a cantar pues bueno en este tutorial como pueden ver es una canción bien bien fácil nos pongan mucha atención a las notas que estamos utilizando y más que nada los tiempos los tiempos de cada nota son muy importantes y pues bueno ojalá les guste ojalá les sirva este tutorial ya saben cualquier pregunta o duda me la pueden dejar en los comentarios de este video o me pueden mandar un mensaje por ahí en nuestra página de facebook ya saben que nuestra página de facebook y nuestra página de youtube se llaman igual mrsoto 333 saludos sea mi